Hola mis amigas de Mamás Latinas, la seguridad de nuestros hijos es primordial, así que si usted tiene la oportunidad en esta semana de septiembre es la seguridad de los niños en el coche, revise que su car seat esté bien puesto, hay una página de internet para esto y se la vamos a poner aquí en nuestra página de Mamás Latinas para que usted esté seguro que este asiento de coche está bien instalado y su bebé está seguro. Recuerde que siempre el bebé debe estar mirando hacia la parte trasera del coche hasta que tenga los dos años y después de eso puede mirarlo hacia la parte de enfrente. El coche, el car seat que usted tiene no debe moverse más de dos pulgadas del asiento para usted estar seguro de que está bien instalado. Vienen aditamentos de seguridad para poder ponerlo y que usted esté tranquila de que su bebé está seguro mientras usted va manejando. Recuerde en esta página de internet que les voy a poner en mamaslatinas.com puede conseguir información como también puede ir si vive aquí en Miami a tutibambini.com y ahí hay una orientación sobre cómo poner este tipo de car seat en su coche y así usted puede estar muy tranquila. Les mando muchos besos y nos vemos la próxima semana con más de Mamás Latinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!